Mañana termina el 17º Campeonato Mundial de Baloncesto 2014, donde 24 países o selecciones han disputado sobre 77 partidos para alcanzar la presea dorada y convertirse en el mejor equipo del mundo. Nosotros, el equipo de ritmo deportivo, tuvimos la oportunidad de acompañar a dos de estas selecciones en su gira preparatoria para esta tan importante competencia. Jugar por una medalla de oro, plata o bronce es siempre un orgullo, pero hacerlo vistiendo los colores nacionales es una responsabilidad y, como no, un orgullo aún mayor. Esto significa mucho para mí. No todo el mundo tiene la oportunidad de llevar el nombre de Estados Unidos en el pecho, viajar a diferentes lugares del mundo y jugar en una de las mejores competencias mundiales. Es increíble. Es increíble. Sí, sí, es una satisfacción bien grande y vamos a darle un buen juego, estamos practicando muy bien hasta ahora y me siento bien conforme con el equipo. Es una bendición estar aquí. La razón que estamos es porque somos un equipo donde tenemos que ganarlo todos jugando juntos. Pero el nivel de competencia a nivel internacional es cada día uno mucho más exigente y de mucha calidad. Varios jugadores nos dan su opinión sobre este resurgir del baloncesto mundial. El nivel siempre es competitivo, hay buenos talentos y tenemos la oportunidad de competir y tratar de ganar la medalla de oro. Estoy muy emocionado de poder jugar porque es mi primer campeonato mundial FIBA, especialmente en España. Hay buenos equipos, muchos jugadores internacionales que juegan en la NBA y en sus respectivos países. Es algo que me emociona como jugador. Hay muchos jugadores internacionales y eso es bueno para la NBA. No tan solo para la NBA, sino para el baloncesto en general. A medida que más y más jugadores internacionales vengan a la liga, se mejora la liga especialmente si son buenos jugadores como Není y J.J. Ya sabemos quiénes serán los equipos que jugarán por las medallas y solo es cuestión de horas para saber qué nación ocupará el lugar más alto del podio mundial del baloncesto y qué país será la sede del próximo mundial a llevarse a cabo en el 2019. Para Ritmo Deportivo, Omar Amador.